A los efectos de la salud por el consumo de café, se estima que una taza de café de 200 mililitros contiene 90 miligramos de cafeína. A partir de 500 miligramos de cafeína, se estima empiezan a sentirse los efectos negativos como la ansiedad y el insomnio. Se recomienda no beber más de 2.75 tazas de 200 mililitros de café al día para ingerir no más de 250 miligramos de cafeína. El consumo excesivo de café también está relacionado con problemas durante el embarazo, que podría causar bajo peso del bebé al nacer, parto prematuro, así como fracturas, esteoporosis en mujeres posmenopáusicas. Varios estudios han encontrado relación entre el consumo de café y varios padecimientos desde la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, hasta el cáncer y la cirrosis, ya que su consumo produce acrilamida, una sustancia cancerígena. Además de su consumo excesivo, provoca estragos en el sistema digestivo, que podrían provocar gastritis y úlceras. Por otro lado, se ha encontrado que el consumo del café está relacionado con la reducción de padecimientos cardiovasculares y de enfermedades neurológicas, así como de reducción de la mortalidad en general.